¡Que vivan las golosas! ¡Que vivan las que te tanqueen en el carro! ¡Hola, hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Ya saben, yo soy el doctor Marzato, ya saben, cualquier problema que tengan, llámeme, llámeme, Oscar, Melisa está esperando tu gratis, llámame. ¡Eh, pancito, el próximo tinte que te vas a echar es color rosado para parecerte a Lazy Town! ¡Llamame! ¡Todo eso te soluciona tu doctor Marzato! ¡Ya saben, llámeme, llámeme! ¡Eh, Jaime, Jaime! ¿Quieres abrir más los ojos? ¡Llámale a Zulipú! Él te abre los ojos, te abre los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Tayol! ¡Tayol! ¡Tayol, te falta un hervor, pero no te animas a salir del closet! ¡Llámame! ¡Ya, Tayol! ¡Tayol es un caso perdido, es un caso perdido, pero llámame, Tayol, llámame, Tayol! ¡Sí, amigos, bienvenidos a mi secuencia, bienvenidos a mi consultorio, vamos a ver qué paciente tengo hoy! ¡Que viva la que paga en el telo! ¡Que viva los pezones rosados! ¡Paulita, Paulita, por favor, Paulita! ¡Ay, qué doctor! Me vas a herniar, me vas a herniar, me vas a herniar. ¡Ay, doctor! ¡Ay, Dios, a mí! ¡Es que es la emoción! ¡Que me atropelle, por favor! ¡Es la emoción de la Navidad! ¡Mira cómo está! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, y salta, y salta, y salta, y salta! ¡Los pezones! ¡Los pezones! ¿Qué? Espera, ya, no, 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 porque se salen los tipos, ya, 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 tranquilita. ¡Es que estoy contenta! ¡Paulita, dime! ¡Estoy feliz, doctor! Ahora sí se me hizo la Navidad. ¿Se te hizo la Navidad, por qué? ¡Se me hizo completito! ¿Que te trajeron regalos? ¿Llegó papas de tu casa, no me digas? ¡Llegó lo que justo esperaba! ¿Sí? ¡Dos papacitos de este tamaño! ¿Así? ¡La tienen todo grande! ¡Se le ve todo grande! ¡Sí! ¡Guapísimo, guapísimo! ¡Uy, no sabe cómo me... ¡Cómo me hagan! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, Dios mío! Por estar haciendo esos movimientos se ha caído la llave. Es que esa es una Navidad muy ardiente. ¡Ya! ¡Traicina, paulita! ¡Recógeme la llave! ¡Uy, Dios mío, lapicero! ¡Te vi todo diciembre, ah! ¡Ya, a ver, recógeme! ¡Ya, ahí va, ahí va enero, febrero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aputa bien! ¡Te vi el Año Nuevo, te vi el Año Nuevo! ¡Tienen que pasar una vez! ¡Ya, ya! ¡Traeme los pacientes! A ver, ¿quiénes son esos guapísimos que dices tú? A ver, a ver, tráeme, tráeme. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán macetas altos? ¡No! ¿Quiénes serán macetas altos? ¿Quiénes serán macetas altos? ¡Ya, oye! ¡Oye, qué es esto! ¡Oye, ya, ya! ¡Ya! ¡Bájale música! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Es mi regalo de Navidad! ¡Por favor! Este es un consultorio. Este no es el quilate. ¿Ya? No es el quilate. ¡Ya! ¡Andete para allá! ¡Ya! Tranquilo. Está llamando a Juancito. ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Los Fantásticos! ¡Jonatán y Diego! ¿Cómo estás, Jonathan? ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¿Cómo envío esa musculatura? Bueno, cuéntenme, en primer lugar, ¿qué rutina hacen todos los días ejercicios? Todos los días, de lunes a viernes. Ya, Jaime está pidiendo vueltas. Hay vueltas. Modelen, por favor. Modelen, modelen. Ahí está. ¿Te gustó, Jaime? Ahora Diego. Ahí está. Ya, ahora yo. Bueno, están saludables, fuertes. Hacen ejercicio todos los días, pero ¿cuál es el problema? ¿A quién venía a mi consultorio? ¿Qué pasa, doctor? Que somos inseparables. No sé qué nos pasa. A todos lados juntos, ¿sá? A todos lados juntos. Somos muy buenos amigos. Como siameses. Como siameses. Como Obama y Robbie. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Se duchan juntos? No tanto, pero... Pero ahí es para ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Ya. Pero eso es normal y bueno. Nuestra pareja no... Ya están, pero... Están reencontra molestas, ¿sá? Están celosas, ya. Ah, para juntos. ¿Qué podemos hacer, doctor? Casi como siameses, como siameses. Me ha hecho recordar este chiste de que... Eran dos siameses, pues. Dos siameses, ¿no? Eran dos siameses. Jaime y Winston. Dos siameses. Ya. Eran pegaditos, pues, ¿no? Viene lista su papá Jaime y su papá. ¿Sabes qué? Que Winston es gay. Ya, pues, hijito, ese es su problema. Sí, pero tenemos un solo poto. No, ese es el problema de los siameses, ¿no? Ese es el problema de los siameses. Sí, sí, él es el gay. Bueno, ustedes son inseparables y sus enamoradas piensan que son parejas. Porque se presta a los malos entendidos, ¿no? Aunque tienen caras. No, digo, a que... No, no, ustedes son machazos. Somos bien varoncitos. Bien varoncitos. Bien varoncitos. Lo puede comprobar tu enfermera. Ya. Ah, ya. Normal. No, ya vi, ya vi que con la enfermera, a la enfermera se le fueron encima. No hay problema. Ahí está. Hay que calatearlos. No, no, no. ¿Qué calatearlos? ¿Por qué calatearlos? ¿Qué tienen? Doctor, el lapicero. Ay, se cayó la llave. El lapicero. Ahí está. Ah, el lapicero. Recoge la llave, recoge la llave. Ay, Paulita. El lapicero. ¿Por qué lo metes ahí, el lapicero? ¿Qué lo saca? ¿Qué lo saca? A ver, sácalo, sácalo. A ver, Jonathan, sácalo. Sácalo. Ya. Oye, oye. ¿Qué? Oye, Juancito. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Después, Juancito, te va a llamar la atención. Doctor. Se cayó. También se le cayó. La hoja. Ya. Ya, ya. Disculpen a mi enfermera, disculpen, chicos. Es que en Navidad se da por regalarse, ¿no? No. Vamos a empezar con los fantásticos Jonathan y Diego. A ver, no me completo. No me completo. Diego André Carvajal Enríquez. Diego André Carvajal. Tú. Jonathan. Jonathan Candioti Mendoza. Jonathan Maizel, Diego Candioti. Oye, oye. Nombre de batalla no tiene. Para nada. No, no, no. Ya. Eh, ¿hasta qué edad mamaron? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿No les han dado de lactar su mamá? De hecho que sí. ¿Hasta qué edad mamaron? Dos años, tres años ahora sí o no? Dos años. O sea, no han mamado mucho ustedes, ¿no? Ya. ¿Nunca han mamado juntos? Como les dice, que siempre han estado pegados. Sí. Sí. Sí, años. Un par de que otra vez. Dos fantásticos mamados. Ya. ¿A qué edad se masturbaron por primera vez? No, es una historia clínica que tiene. Es una historia clínica. Ustedes no se metan, ¿ya? Este es mi trabajo. Ya. ¿Hasta qué edad? Bueno, ¿a qué edad se masturbaron por primera vez? ¿A qué edad fue? Ahí. Dios. Los doce, más o menos. Dos años, ¿no? Pero separados, ¿no? No juntos. No, claro. Porque algunos se ayudan, te presto mi mano, el otro te presto... No. No. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Oye, que tal es pectoral y duro, ¿no? Tú también, ¿no? También. Oye, ¿es el tatuaje? Largo tu tatuaje. Bien, ¿eh? Te voy a arreglar... Oye, está mal tu micro. No se te está escuchando bien. No se te está escuchando bien. A ver, ¿les gustan largas o cortas? Dependiendo de qué. ¿Hablando de qué? ¿Largas o cortas? Hablando de qué. Las relaciones sentimentales. Largas, duraderas. Largas y duraderas. Claro. ¿Y a ti cómo te gusta? Yo soy más de aventuras, ¿sabes? Cortas, ¿sabes? Sí. A uno le gusta la larga, al otro le gusta la corta. Ya. Ya. A ver, ¿a qué edad les empezó a picar? ¿Qué pasa? ¿Les empezó a picar? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿No empezaste? ¿Les empezó a picar el bicho del modelaje? ¿De esto? ¿De este modelo? Eh, yo modelo, más o menos de los 17 años. Ah, a los 17 te empezó a picar esto del modelaje. A ver, ¿les gusta el huevo? Claro. ¿Les gusta el huevo? ¿Un nutritivo? ¿Y con cuánto huevo, con cuánto huevo ya tú estás satisfecho? Tres o cuatro claras de huevo. Cuatro de huevo. ¿Y tú cuánto huevo te empujas? En el desayuno igual, seis claras de huevo. Los dos empujan huevo, pero solo la clara. Ya. A ver, ¿cómo tienen su círculo, abierto o cerrado? No, 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 no. Ya, no tienen anillo. Ah, ya. Oye, mi cultura está mal también. No te escuchan bien. No, 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 no te escuchan bien. Eh, ¿les gusta la sopa? Sí, me encanta la sopa. No, ya. Los fantásticos son soperos. Son soperos. Acá Rosita, mi amiguita, quiere que realicemos sus abdominales. ¿Pueden levantarse el polvo? ¿Pueden levantarse el polvo? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Acá? Oye, oye, oye. Ahí no más, ahí no más. Ya, ahí no más. Yo estoy feliz acá, yo me quedo aquí. Ya, 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 ahí no más, ya. Oye, 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 ya, ya, vaya para allá. Después tengo, después tengo problemas con Walsito. Ya. Ahí vamos a revisar esos abdominales, a ver. Está fuerte. Con pectoral, ah. ¿Y qué tienes aquí, una operación, parece? No, no, no. Ah, parece, ¿no? Yo pensé que era una cesárea. Ya, ya. Bueno, ya. ¿Está bien, está bien? Yo no me saco la camisa porque no quiero apacarlo, de verdad. No, no los quiero apacar. Ya. Ya, finalmente, ¿les gusta de costadito, boca abajo o boca arriba? Cucharita. No. Dormir, dormir. Estoy hablando de... Ah, claro. ¿De costado, no? De costadito. Ah, ¿le gusta de costadito? Pues son fetas. ¿A ninguno le gusta boca abajo? No. No, no le gusta. Bien, ya está. Ya. Ya está. Ahora sí. A ver, dame el estetocopia, por favor. Ah. Ah, ya. A mí, a mí el corazón. No, 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 ya. Después te revisa a ti. Ya, vete para allá. Ya, ya. Uy, Dios mío. Todo grande. Ya, oye. Paula, ya. Ya, anda. Lo vemos, ¿ah? Ya, la salida. Ya. Bueno. Muy bien, chicos. O sea, que ustedes... Todos juntos. A ver. A ver. D, A. A. D, 33. 33. D, por ahí no. Por ahí no, por ahí no. Por ahí no, no. No te noto, te noto inseguro. A ver si D, por ahí no. Por ahí no. Ah, si tú también seguro. Sí. Sí, sí. Pero están bien, están bien. En sus signos vitales están bien. A ver. Por favor, palita. Voy a recetar. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tengo tatuajes. Ya, oye, ya. Voy a recetar, voy a recetar. Ya. 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 Solamente voy a reforzar con medicación para que, bueno, para que se pongan bien. Ya. Ya. Van a tomar mamá mi vergón. Mamá mi vergón. De 500. Ya. Los dos. Y van a tomar, lo van a reforzar con muerdemitrolín. Muerdemitrolín de 250. ¿Alguna vez han tomado muerdemitrolín? No. Ahí hay muestra médica, hay muerdemitrolín. Ahí está. Ahí está. Es una muestra médica. ¿Ya? Cójalo tú. Cójalo. Ya. Y van a tomar espermamelosa. Es una gotas, espermamelosa. Es una gotas. Y se van a frotar con pingalú. ¡Oy! Ahí está la receta. Llévensela. Sigan al pie de la letra. Bueno, el aplauso fuerte para... Los Fantásticos, Jonathan y Diego. Bueno, chicos, ¿dónde los podemos encontrar para cualquier evento? A la agencia Ola Lima. El Facebook Los Fantásticos. El número de contratos. El número de contratos es el 614 asterisco 5643. Y nada, y somos bien hombrecitos. ¡Ay, no! Y mando un saludo a mi hijita. Es el amor de mi vida, la de las fotitos. Ahí está. ¡Listo! El aplauso fuerte para Los Fantásticos. ¿No quieres un desgraciado más ahí, Chésar? ¿No quieres entrar? Ahí está. ¡Chau, Guillermo! ¡Chau, Yamada! ¡Que viva el sexto! ¡Que viva Los Fantásticos! ¡Chau, Chau, Chau, Chau! ¡Oye, oye, oye! ¡Chau, Chau, Chau! No cabe duda que el 2012 ha sido el año del doctor Maxano. Claro, se ha pachamanqueado con todas las hembritas que le ha llegado y se ha puesto celosa Giovanna. Y ahí ha habido problemas, a ver. Vamos a una pausa y ya regresamos con un noticioso. ¡Más adelante! Todo el resumen climatológico del fin de año a cargo de nuestra sensualísima chica del tiempo. Además, todo acerca de la renuncia de Manuel Burga de la Federación Peruana de Fútbol. Siempre el estilo de Influem y Gonzalo Pesullo. Y su blog deportivo ya regresamos.